Juan Pablo, qué bueno tenerte, ¿no? De verdad, sobre todo por lo que ha ocurrido, digamos, en las últimas horas en el país y mucha gente siente de alguna manera que, bueno, que esto está como entrampado. Yo quisiera comenzar preguntándote, ¿es factible forzar una transición en Venezuela, Juan Pablo? Bueno, primero muchas gracias, Sergio, por esta oportunidad. Y yo te diría que nosotros estamos en una situación que a mi modo de ver es buena, es una buena situación. ¿Por qué? Primero, frente a todo lo que hizo la dictadura de Nicolás Maduro para impedir que participáramos o que llegáramos con cierta posibilidad el día electoral a esa elección, nosotros logramos llegar. Llegamos con tarjeta, con candidato, con unidad, que hay que resaltarlo porque muchas veces nos critican a los políticos porque estamos desunidos por esto y por lo otro. Y creo que hoy se ha dado una gran demostración de unidad a pesar de las diferencias que pueden existir con liderazgo de María Corina, con la candidatura del mundo. Llegamos al 28 y ganamos el 28. Y no solo ganamos, arrasamos. Pero lo más importante es que logramos demostrarlo. Entonces, con esa fortaleza de un triunfo demostrado, de un triunfo con pruebas, estamos en una buena posición. Mucha gente piensa, no es que Maduro cuenta con los poderes públicos. Eso lo sabemos desde siempre. Ahí hay una alianza para delinquir. Ahí hay una alianza de sectores que le hacen un pésimo daño, un gran daño a la sociedad venezolana que se han unido para hacer lo que están haciendo. Lo que hizo el señor presidente del CNE, por ejemplo, en connivencia con Maduro y con los otros poderes públicos y con el señor ministro de la Defensa, etc. Lo que hicieron fue algo realmente delegenable. Tú sabes lo que significa montar todo un proceso electoral, todo un sistema con máquinas, con 30 mil mesas, con todo lo que hicieron para después botar eso a la basura, agarrar una servilleta, escribir un resultado y decirle al país que eso fue lo que pasó sabiendo que eso es mentira. Entonces, Maduro no tiene forma, a mi modo de ver, sostener la mentira en la que ha incurrido. No tiene forma. Ha sido desnudado por el panel de expertos de la ONU. Ha sido desnudado por el Centro Cárter. Ha sido desnudado por distintos organismos internacionales y por la gente. Por eso persigue a la gente. La gente que saca un video y muestra un acta. La gente que saca un video cantando los resultados. La gente que fue testigo, que fue miembro de mesa, son los perseguidos. En conclusión, yo sí creo que estamos en la posibilidad de torcer la decisión de Maduro de imponerse a través de la mentira. Ah, que tenemos que ser constantes. Sí. Y yo creo, Sergio, que lo más importante, con todo lo que uno valora, el apoyo internacional, con todo lo que uno valora los distintos países y todo lo que ha pasado alrededor del mundo con Venezuela, con todo eso que uno, insisto, lo valora muchísimo, no hay posibilidad de que nosotros logremos salir de esto si la presión no es interna. La presión internacional es complemento de la presión interna. Y yo he visto, para terminar, que a pesar de toda la presión, la persecución, de todo lo que ha hecho esta gente para reprimir al ciudadano, de la extorsión, pues tú estás al claro, en que lo que han hecho es detener a la gente y cobrarles mil dólares, dos mil dólares para soltarlos, y después, bueno, está suelto y yo me quedo con un dinero. Pero, a pesar de todo eso, fíjate cómo la gente nos acompañó en Caracas y en las demás ciudades de Venezuela el día sábado pasado. Si la gente mantiene, porque esto no es un tema solo de liderazgo, si la gente mantiene la actitud que tiene en este momento de estar dispuesta a dar la pelea para que se reivindique la democracia en Venezuela, nosotros vamos a lograr que Maduro cera. Leí ayer, Juan Pablo, algunos comentarios y pareciera que están intentando, como quien dice, llevar el verbo hacia esto de que, en teoría, la oposición no tiene la fuerza para avanzar en una estrategia en la que tenga mayor control y, por lo tanto, no depender de la comunidad internacional, sino que más bien debería, entonces, transarse una especie de cohabitación. No sé hasta dónde realmente puede darse esto si vemos que lo que dice Maduro y lo que dicen los integrantes del régimen es una persecución. Incluso ayer el fiscal hablaba de que pudiera imputarse a María Corina y a otros dirigentes políticos y seguramente ahí estarías incluido tú, dirigentes políticos en delitos como cargos de homicidio, por ejemplo, por los hechos ocurridos recientemente luego de las elecciones. Bueno, mira, las acusaciones que hace el régimen las debería hacer frente a un espejo. Cada vez que acusan a alguien de oligarca, mírense al espejo para que vean a un oligarca. La oligarquía es el gobierno de pocos y despreciando a las grandes mayorías. Es que es más oligarquía que lo que estamos viviendo. Cuando quieran hablar de fascismo y quieran hacer esa ley contra el fascismo, mírense al espejo. Cuando quieran ver a homicidas, mírense al espejo, porque todo lo que ha pasado en Venezuela es producto de la desesperación de Nicolás Maduro por mantenerse en el poder, consciente de que no tiene ningún apoyo popular, consciente de que es repudiado por todos o la gran mayoría de los venezolanos. Entonces, esa es la primera conciencia que ellos deben tener y que deben algún día asumir. El fiscal, el fiscal que primero fue electo espuriamente, porque fue electo por una constituyente que se hizo con el único objetivo de acabar con la democracia en Venezuela y sin cumplir con los extremos constitucionales. Un fiscal que se autoproclama como poeta, como defensor de los derechos humanos. Y fíjate cómo actúa, cómo actúa persiguiendo a todo el mundo, entonces es impresionante el cinismo de esta gente al tratar de acusarse a ti de lo que ellos hacen. Se han graduado en eso, pero gracias a Dios nadie les cree. Ahora fíjate, las propuestas que se han hecho, que surgieron de Lula y de Petro, una de ellas tiene que ver con lo que dice, con la cohabitación. Es más, Lula le puso mucho énfasis a esa cohabitación y yo honestamente no la comparto. Y creo que eso no tiene ningún sentido. ¿Cómo es eso que nosotros vamos ahora a hacer ministros de Maduro? Pero por Dios, eso no tiene pies ni cabeza. O sea, yo le pido a Lula y a Petro que si quieren ayudar a que Venezuela salga de la situación que vive, busquen que la verdad que salió el día 28 de julio sea asumida por su amigo Nicolás Maduro. ¿En qué sentido? No crees en las actas, que no son actas nuestras, son actas del CNE y que está demostrado además que son actas del CNE y que reflejan lo que pasó. No crees en las actas. Ahí tenemos el sobre número uno. Tú sabes que cuando termina el proceso electoral, se cierra la máquina, imprime una sola acta antes de la transmisión de los resultados. Esa sola acta está en el sobre número uno. Hay 30.026 sobres con esa acta que están allí, que los pueden sacar, abrirlos y contabilizar esas actas para ver cuál va a ser el resultado. Y la otra posibilidad que tienen Lula y Petro para ayudarnos a nosotros, es decir, señores, si después de que tú marcas votar, sale un papelito y ese papelito tú lo metes en una urna y contiene tu voto, vamos a abrir esas cajas y vamos a contar esos papelitos. Eso sí está consustanciado con la realidad de lo que pasó el 28 de julio. No pensar en una cohabitación o pensar en una repetición de elecciones. Es que lo que pasó el 28 no valió. O sea, borrón y cuenta nueva. No le veo sentido a eso. Juan Pablo, como estamos amigas y amigos con Juan Pablo Guanipa. Juan Pablo, ¿qué puede pasar cuando el TSJ va a conocer su decisión? Que ya nos imaginamos hacia dónde se dirige esa decisión. Porque no creemos que el TSJ vaya a decir, ah, sí, hubo un error y efectivamente ganó el mundo. Eso creo que este escenario ni siquiera está planteado. Ahora, te pregunto, ¿qué crees tú que pueda, primero, qué decisión pudiera tomar el TSJ si es que tiene que tomar alguna decisión? Y, segundo, ¿qué puede ocurrir luego de esta decisión? Primero, el TSJ no es competente para tomar una decisión en este sentido, porque el TSJ es un organismo que actúa en caso de que haya un conflicto. Es decir, es un tribunal que actúa en función de lo contencioso. Lo contencioso es una pelea. Se presenta un conflicto entre dos y entonces yo voy ante un tribunal contencioso electoral, que es la sala electoral del Tribunal Supremo de Justicia. ¿Qué pasó aquí? El CNE, en una actitud absolutamente delegnable, ha producido un resultado que no se compadece con lo que pasó el día electoral. Entonces, sacan un resultado y no presentan una sola acta, una sola prueba, absolutamente nada. Maduro inmediatamente le dice al CNE, gracias por tu servicio cumplido, ya no te necesito, ya utilicé lo que tú podías hacer por mí, ahora voy al TSJ. ¿Para qué? Para evadir todo lo que tiene que ver con las pruebas, con las auditorías. ¿Por qué no se hicieron las auditorías postelectorales? Tienen que hacerse. Es más, una de las auditorías es para medir cómo funcionó el sistema de comunicación y eso daría al traste con todo lo que ellos han dicho del supuesto ciberataque, pues, cosa que todos sabemos que no sucedió. Entonces, ¿para qué llevan eso al TSJ? Para que el TSJ diga, no, mira, todo está bien, esto es válido, sentencia definitivamente firme, aquí está demostrado que Maduro ganó. Y las actas, no hay actas, hermano, no hay muestras, no hay nada. Entonces, ¿qué es lo que yo creo que hay que hacer? Primero, antes de que salga la sentencia, decir, señores, no esperen nada con esa sentencia. O sea, nadie puede esperar que una señora que fue candidata a concejal del PSV, que participó en las internas del PSV, que dice que ama profundamente a Maduro y a Chávez, vaya a sacar una sentencia en la que ponga en duda lo que hizo Amoroso. Eso no existe. Entonces, para nosotros, esa sentencia no existe. ¿Cómo no va a existir para la comunidad internacional? Y ya lo han dicho varios. Señores, no me vengan a decir que con una sentencia ustedes van a despachar este asunto. No, señor. Eso no lo vamos a aceptar. Ya que tocas el tema de la comunidad internacional, ¿le interesa o le importa algo a Maduro lo que digan, lo que han dicho ya algunos, como la Unión Europea y algunos gobiernos de Latinoamérica? Pareciera que no, Juan Pablo. Chicos, sí le importa. Sí le importa y tú lo ves en sus discursos. En sus discursos tú ves cómo se refiere despectivamente de la Unión Europea, de Estados Unidos, hasta de los influencers. O sea, fíjate que ha habido una serie de, tú estás entre los influencers, por cierto, ha habido una serie de influencers que han salido a decir, aquí estamos nosotros, somos venezolanos y vivamos donde vivamos, nos duele nuestro país. Y bueno, han generado también una buena reacción. Nos han ayudado definitivamente. Entonces, claro, eso a Maduro le pega. ¿Tú crees que no le pega? Sí le pega. El desprecio de la comunidad internacional le pega. Pero más importante que eso es mantenerse en el poder. Entonces, sí, para mantenerse en el poder, él tiene que pelear con todo el mundo. Mira, si Lula, Petro y AMLO le dicen a Maduro, mira, Maduro, tú tienes que revisar esto porque definitivamente la mentira que metiste no hay forma de sustanciarla, no hay forma de demostrarla, no la puede sostener. ¿Qué va a hacer Maduro? Pelearse con Petro, pelearse con AMLO y pelearse con Lula. Porque lo de él, su sustancia, es mantenerse en el poder. Para él eso es como el oxígeno para poder vivir. Eso se llama patología del poder, enfermedad del poder, que le da a los dictadores, que no piensan en la alternabilidad, que no piensan que puede venir otro a sustituirlos. Y eso lo tenemos que combatir y lo estamos haciendo dentro de Venezuela. Entonces, Juan Pablo, ¿cuál sería el punto de quiebre? Muchos hablan de puntos medios o de mandos medios militares. ¿Cuál en todo caso pudiera ser ese quiebre que pudiera llevar a Maduro a aceptar o a tomar alguna decisión favorable al país? Mira, yo creo que el punto de quiebre está, primero, en la presión interna, que para mí es lo más importante. Yo le doy demasiada fuerza, demasiada importancia a la presión interna, porque es el pueblo de Venezuela decidido en la calle. Segundo, la presión internacional. Y la presión internacional también es muy importante y se está dando con mucha fuerza. Esas dos presiones creo que pueden hacer que dentro, no estoy diciendo en el alto mando militar, no estoy diciendo en las altas esferas del poder, porque en esas altas esferas hay un acuerdo, un acuerdo que tiene que ver con poder, con dinero, con corrupción. Están todos como si estuvieran dominados por un cártel. El que salga del cártel muere, ¿me explico? Entonces, están todos en ese nivel, ¿no? Y ahí meto a Moroso, ahí meto a Padrino, ahí meto a Maduro, ahí meto a Jorge Rodríguez, a Tarek William Saab, a todos, pues, a todos los que están en esa esfera de poder. Pero si la presión interna y la presión internacional se fortalece, va a haber también dentro de los espacios medios de los distintos niveles de poder la reacción necesaria para lograr que las cosas cambien en el país. Yo creo que nosotros podemos ir de menos a más, ejerciendo una sólida presión que nos permita sacar a Maduro del poder. Permíteme leer algunos de los comentarios de nuestros amigos que están conectados y uno de ellos, decía alguien por aquí, a través de TikTok, porque estoy conectado a varias plataformas, Juan Pablo, te preguntaban acerca del rector del Pino. ¿Se sabe algo acerca de él y puede ir, no sé, quizás, con alguna declaración que diera, cambiar el curso de esta historia? Mira, es un tema complejo para mí porque lo he ido procesando y he estado conversando con el rector del Pino en distintas oportunidades y yo pienso que es muy necesario que él le hable al país y le diga qué es lo que él vio dentro del Consejo Nacional Electoral, cuál es la realidad que allí sucedió. Y creo que tiene mucho que decir, así que mi aspiración, o Alame esté viendo, es que él tome la decisión de resguardado hablarle a Venezuela y que le diga al país qué fue lo que pasó. Yo creo que todos sabemos qué fue lo que pasó, pero que lo diga un rector del CNE es algo que le da mucho peso al argumento que nosotros tenemos. Lamento la actuación de la otra rectora, la lamento profundamente porque es una rectora que fue designada en esos procesos de negociación que yo cuestiono. Yo cuestiono los procesos de negociación al de tal que un dirigente de un partido, ha pasado con dirigentes de mi partido, así que lo digo con toda tranquilidad, que un dirigente de un partido se siente directamente con el régimen y haga negociaciones con el régimen, que no pasen por un esfuerzo de negociación colectiva y unificada de la alternativa democrática, eso nos debilita. Y ahí hay una razón. Fíjate, esa señora fue designada por el impulso de un dirigente político y lamentablemente la señora ha salido en todas las fotos. No se ha pelado una foto. Anuncian el fraude, sale la señora al lado. Ratifican el fraude, sale la señora al lado. Proclaman a Maduro, sale la señora. Muy lamentable, muy lamentable. Entonces yo sí aspiro que en Del Pino haya, porque creo que la hay, la actitud para decirle a Venezuela qué fue lo que pasó. Te consultan por aquí, llegará el 10 de enero y todavía, ¿y qué pasaría? Te preguntan si Maduro decide quedarse en el poder. Lo que siempre te he dicho, creo que lo primero, lo más importante es la presión. Si nosotros mantenemos la actitud, estoy seguro de que vamos a vencer. Y eso pasa porque los venezolanos mantengan la confianza en el liderazgo de María Corina, en el liderazgo de Edmundo González. Son dos personas que han demostrado que se han complementado de una manera extraordinaria. Yo lo sigo completamente porque no tengo ningún prurito con eso. Quienes tengan el favor del pueblo para llevarnos a salir de la situación en la que estamos, va a contar totalmente con el respaldo nuestro. Y por eso creo que ellos dirigiendo el proceso, nosotros acompañándolo y la gente acompañándonos a todos, vamos a lograr que lo que pasó el 28 de julio sea aceptado por todos los actores. Te consultan, aquí está la pregunta, ¿cómo nos mantenemos en la calle sin que nos maten o nos persigan? Yo le agregaría eso. Eso es muy complicado y yo lo acepto. O sea, acepto que ese es uno de los problemas que tenemos. Y por eso una de las luchas que estamos dando a nivel internacional es que cese la represión, es que las fuerzas armadas y las fuerzas policiales paren, paren un poco la pelea en contra de la gente y entiendan esos funcionarios que también son padres de familia, que también viven la crisis que se vive en la casa de cada uno. Pero al final, Sergio, hay riesgos que asumir. Y todos los estamos asumiendo, algunos en más medida que otros. Pero yo le digo a la gente, señores, si nosotros hemos llegado hasta aquí y estamos cerca de lograr que Venezuela sea un país libre, democrático, tenemos que hacer todos los sacrificios y asumir todos los riesgos. Eso sí, los líderes o los que pretendemos ser líderes, mismo tenemos que llevar la banderita e ir de primeros. De primeritos para donde vayamos. Incluso a pesar de estar resguardados, ¿no? Porque prácticamente los líderes serían resguardados. Fíjate que todo lo que hemos hecho el día sábado, que por cierto me dio un pequeño yello. Un yello. Me da mucha risa porque la gente ha molestado mucho con eso. Pero bueno, te voy a contar, eso fue que me cambiaron el medicamento de la tensión, me lo pusieron un poquito mayor y me bajó la tensión y bueno, el calor, el estrés, el miedo también. Porque el miedo... El estrés. Me van a decir, bueno, perdí ahí un poco el conocimiento. Pero en esa manifestación estuvimos, hermano. Y a pesar de que estamos resguardados, sí preparamos un operativo para el momento de la salida. Porque el momento de la salida es el que yo llamo la hora loca. O sea, cuando termina la actividad, es cuando empieza la arremetida de la persecución por parte de los organismos policiales y de los organismos de inteligencia militar. Entonces, yo sí creo que a todas las actividades que haya debemos asistir independientemente de la situación en la que estemos. Fíjate tú, el diario El Mundo de España hoy habla, hace un trabajo sobre el caso Venezuela y entre otras cosas dice que los premios para los represores son 100 dólares por detenido, ascenso y hasta vacaciones. Entonces, le dan a aquellos que persiguen, en todo caso, a quienes protesten o quienes participan en cualquier tipo de manifestación. Todo esto pasa, Sergio, porque al principio no había motivación en las fuerzas policiales para perseguir a la gente. Y el régimen tuvo que inventar algunos incentivos. O sea, ¿es factible que realmente le estén pagando 1.100 dólares a estas personas para detener? Bueno, sí sabemos que cobran hasta 2.000 dólares para liberar a aquellos que son detenidos. De esta gente, hermano, cree todo. Ellos no tienen ninguna, pero ninguna posibilidad de frenarse en sus aspiraciones. Ellos van a estar en su actitud nunca pensando en que puedan entregar el poder. Pero algún día van a tener que poner los pies en la tierra. Y eso va a pasar. Mira, siempre hay mucha gente que piensa que hay gobernantes dictatoriales que son invencibles y tal. Y eso no es así. Ni el Maduro de hoy es el mismo Maduro de antes. Ni la oposición, María Corina, el mundo de hoy son los mismos de antes. O sea, nosotros estamos mucho más fortalecidos. Ellos están más debilitados. Y lo que tenemos que continuar, persistir. Hermano, la gaita de las hormigas. Trabajo, constancia, disciplina y dedicación. Así es. Y comprendí con las hormigas que la fuerza está en la unión. Si hacemos todo eso y estamos unidos, señores, vamos a vencer. Tengan la certeza de eso. Sí, bueno, y de hecho hemos visto también un discurso siempre ahora, últimamente, muy reactivo. Antes ellos eran como quienes dictaban la pauta. Ahora más bien es una reacción constante de lo que hace o no se hace por parte de la unidad. Y fíjate que en la campaña electoral también fue así. Nosotros decíamos, tenemos un acto en Viruaca. Tenemos un acto en San Fernando de Apure. Bueno, y el mismo día, a la misma hora, casi en el mismo sitio, nacía un acto de ellos. Y ellos lo hacían no tanto por generar violencia. Ellos lo hacían por tratar de controlar a su gente. Porque era tanta la fuerza de María Corina y del mundo que ya había dentro de las bases chavistas movimientos hacia esas candidaturas. Entonces, ellos actúan muy reactivamente y lo están haciendo ahora también. Cada vez que anunciamos una movilización, como la del día sábado, ellos anuncian otra. Esperan nuestros anuncios para luego salir ellos. Y también están muy reactivos con las declaraciones de los dirigentes. Cada vez que habla María Corina o cada vez que habla el mundo, salen entonces. Fíjate las ofensas que infringe el señor Maduro en contra de María Corina sin respetar ni siquiera el hecho que es una mujer, que es una dama. Porque, bueno, que digan lo que quieran del mundo, al final está en la pelea y todo lo demás. Lo que tú ves en ellos es una actitud muy reactiva y además signada por el odio, por el resentimiento y por la conciencia de que los barrimos. Maduro, te barrimos. Maduro, te ganamos. Te ganamos con todas las reglas tuyas, con un consejo electoral en tus manos, tratando de comprar a la gente con dádivas. Te ganamos. Y te ganamos porque la gente te repudia, Nicolás Maduro. Es decir, la gente siente desprecio por ti. La gente quiere que te vayas. Está desesperada. El pueblo siente que va a respirar cuando tú salgas y que podrá iniciarse un camino de esperanza, de alegría, de ilusión, de oportunidades, de echar adelante al país, de transformarlo. Eso es lo grande de lo que está pasando en Venezuela. Una, ya, para concluir, Juan Pablo, aquí alguien te comenta, doctor Guanipa, cuánta admiración, creo que, no sé, yo no sabía que tú habías dado clases, pero me inspiras, profesor. Gracias por ser tan valiente. Dice, me imagino alguien que fue tu alumno que comentas por aquí. Bueno, tú sabes que yo siempre he dado clases y no he dejado las clases. Tengo casi 30 años dando clases universitarias y es donde más he aprendido. No las he dejado ni siquiera en los momentos más difíciles porque es donde realmente uno siente que puede aprender mucho más. Aprendo de mis alumnos, ellos también aprenden de mí y es un juego ganar-ganar que a mí me alegra muchísimo y agradezco que salgan porque siempre han venido saliendo mis alumnos hasta comentando la forma en la que daba clases, con la que doy clases. Juan Pablo, gracias por tu tiempo, gracias por permitirme conversar contigo. Bueno, cuídate mucho y seguimos en contacto. Muchas gracias. Gracias. Y solamente el mensaje que debo darle a todos los venezolanos. Nunca perdamos la esperanza, nunca perdamos la ilusión. Sé que han sido muchos años luchando por salir de esto, pero todo mal tiene su fin y el fin de esta gente está llegando. Tendrán sus espacios, como cualquier demócrata lo aspira, en la sociedad política venezolana, que ellos estén allí, que ellos tengan su presencia, que aspiren a gobernaciones, a alcaldías, más adelante a la presidencia de la República, siempre respetando esa democracia pluralista en la que creemos, pero que no intenten quedarse en contra de la voluntad de un pueblo porque ese pueblo se levanta. ¿Cuándo es que van a entender que todo nudo se zafa y si este pueblo se alza, quién lo podrá contener? Gracias, Juan Pablo. Un fuerte abrazo. Seguimos en contacto. Vale, feliz día. Gracias. Gracias.